Bueno, buenas noches. Primero, por supuesto, queremos agradecer a todos los que organizaron este evento. Estamos muy contentos de poder estar acá y disfrutamos mucho de las conferencias en que participamos. Más cerca del micrófono. ¿No se escucha? Bueno, vamos a cometer una pequeña disgresión en el programa de nuestra charla. Esperemos que los organizadores nos disculpen, porque es una oportunidad muy buena para dar a conocer otros títulos relacionados a la fotografía de uso político en Paraguay y que no tuvimos antes oportunidad de presentar. Esta realidad es la tercera vez que intentamos venir desde Paraguay y por suerte esta vez lo conseguimos gracias a un penal atajado por un arquero ecuatoriano. Entonces, yo les pido permiso para mostrar tres materiales. El primero es del año 96. Es un trabajo desarrollado sobre el servicio militar obligatorio. Un pequeño libro que es este. Producto de seis años de trabajo de fotografía. Una vez terminadas las fotos, entregamos el material del servicio de paz y justicia, que es donde estaba organizado el movimiento de objetores de conciencia de Paraguay para que tenga un uso político apropiado, digamos, esas fotos. Voy a ir pasando las fotos mientras les voy hablando. Se hicieron dos mil ejemplares y se repartieron entre todos los militantes del movimiento de objetores de conciencia para hacer trabajo sobre todo en el campo. Un trabajo en contra del servicio militar. Me investigaba un poco las razones, no solo económicas, sino también ideológicas de una mente militarista en Paraguay. Y la estructura del libro era básicamente tres capítulos. El primero se dedicaba al servicio militar, propiamente dicho, al entrenamiento, a la formación militar. El segundo capítulo se ocupaba de los abusos en el trabajo concreto que hacían los concriptos, tanto para el ejército como los trabajos privados en que se veían comprometidos a favor de los generales, digamos. Lo que se aprovechó eran las notas periodísticas que a veces teníamos que ir a cubrir en las organizaciones del ejército para ir compilando toda una selección de fotos que recién seis años después verían la luz. Fue la única manera de hacerlo. Y la posibilidad la dio la naciente, entre comillas, democracia en Paraguay. Este es el comienzo del segundo capítulo. Casi siempre cuando cae una dictadura se producen unas libertades democráticas muy amplias y no controladas en general por el sistema. Yo eso lo había visto tanto en España después de la dictadura de Franco como en Argentina. Y bueno, en Paraguay había algo semejante. Los que controlaban antes todos los reglamentos y poderes se iban, no había nuevos y no se sabía hasta dónde llegaba la libertad. Entonces eso nos permitía entrar en muchos lugares donde antes no se entraba a hacer fotos y poder hacer esta denuncia de lo que pasaba en el ejército. Soldados menores de edad son usados en desalojos de tierras ocupadas. Mucho cariño, por otro lado, de parte de los oficiales. O a custodiar presos en las cárceles del país. Trabajos agobiantes de ocho horas en la puerta de un ministerio. En este caso, por ejemplo, se usaron como mano de obra para demoler el hospital militar cuando se había presupuestado mano de obra de obreros. Y a los soldados la ventaja era que no se les pagaba nada. El anterior era para un festival taurino en el cumpleaños del general Oviedo. Bueno, y esto es una oblería privada de un general donde a los soldados se les pagaba con la comida. En la ciudad de Tobatí. Bueno, este material con los años se fue engrosando y nos pareció que era muy interesante como material de propaganda para los objetores de conciencia. Y bueno, por eso se hizo el libro y rindió resultados muy grandes. Digamos, hay dos tipos de parámetros que pueden medirse. El primero por la cantidad de gente que adhirió a la objeción de conciencia a partir de toda la campaña de los objetores que pasó de ser de unas decenas a ser de miles. O sea, prácticamente hay dos o tres mil objetores de conciencia por año que evitan de esa manera hacer el servicio militar. Estas son las consecuencias del maltrato al que se ven sometidos los soldados. Estos están en el neuropsiquiátrico. Siempre los maltratos son a partir de abusos de los oficiales. Si uno mira la cantidad de las estadísticas, sí, son seis o siete nomás que mueren por año. No es una gran estadística para una institución militar. Pero mueren por abusos. No mueren, digamos, en una guerra o en cuestiones militares. Sino mueren por abusos de los oficiales. Esta es María Noguera, la fundadora de familiares de soldados víctimas del servicio militar, el entierro de su hijo. Bueno, este es el ejército que nos gustaría. Y por último, una propuesta que en lugar de la guerra invitemos a los perritos. Este fue el primero. El segundo libro que les voy a presentar... Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Creo que sí. Sí, me alargo mucho. Díganme. El segundo libro fue dedicado a la cárcel de menores. Para ver. Fue hecho paralelamente al otro y también aprovechando las mismas libertades y confusión que había reinante, ¿no? Acá hay algunas, en algunos casos son las fotos y en otros son las páginas del libro para que lo vean, porque es un libro que ya quedan dos ejemplares, pero tenía ganas de mostrárselo. En este los textos no son documentales, sino que son textos literarios a partir de cosas que contaron los presos. Pero en ningún caso se cita los nombres de los presos ni las fuentes. Por un problema de seguridad para ellos, simplemente. Entonces, el texto está escrito por una ONG que se dedicó a investigar, primero, las razones de que cada vez aumentaran más los presos menores en Paraguay. Y los textos que acompañan a las fotos, como decía, son literarios. La estructura son tres capítulos, igual que el libro anterior, pero no son de acuerdo a la especificidad del tema, sino de acuerdo al tiempo. Primero, la cárcel era en Emboscadas, que es a 45 kilómetros de Asunción. Que era la vieja cárcel de los presos políticos en la época de Stroessner. Después de protestas de familiares, se logró que en el año 93... Esta era la cocina de la cárcel. En el año 93, esa cárcel pasó a Asunción. Con lo cual, tenían visitas más seguido y demás. Ahora, esta cárcel ya no existe más. Así es, una cárcel de alta seguridad para presos mayores. En el año 93, se produce este traslado de los presos. Hacia Asunción. Los llevan en camiones. Y los colocan a todos en una de las mansiones que abandonaron los jerarcas del estronismo. Uno de ellos. Queda justamente enfrente de la agrupación especializada de la policía. Y todo lo que ganaron en poder tener visitas y los familiares más cerca, lo perdieron en calidad de vida y de habitación porque el hacinamiento era muy, muy grande. O sea, dormían dos o tres por cama. Era una situación muy, muy jodida para los pibes, ¿no? Esto indica, cada raya indica la cantidad de veces que estuvo en comisaría porque se cortaba las venas para evitar la tortura. Este es un motín. Y el traslado a la cárcel de mayores. Por último, el último capítulo es una entrevista que yo le hago a un preso argentino que nos hicimos amigos. Esta foto está señalado en el traslado del año 93. Después, seguí viéndolo en el año 95 durante una huelga de hambre. Acá se habían cosido los labios. Para pedirse la herida en los procesos judiciales. Y por último, lo encontré baleado en primeros auxilios, en el hospital, en el año 97. Para mostrar un poco el avance del deterioro, ¿no? De la persona. Bueno, esto lo tomó una organización que se llamó Casa de la Juventud y finalmente la cárcel fue trasladada a un lugar mucho mejor. Con los años también todo decayó y ahora están en una situación bastante mala también. Pero durante unos años hubo una mejor condición de vida. Una valoración respecto al anterior libro, el de los militares, que me olvidé de mencionar, la mejor valoración provino del Ejército. Porque una vez me encuentro, cuando ya vuelvo a Paraguay, en el 2002, con uno de los capitanes que me habían acompañado a mí a recorrer durante el primer reportaje. El primer reportaje fue pedido por el Ejército al diario donde trabajaba. Y me dijo, por culpa tuya tenemos que estudiar más. Y le digo, ¿por qué? Y porque ahora nos pusieron una bolilla que se llama Rompan Filas. Dice, porque inteligencia militar estudia a partir de los grandes errores que comete. Y el libro tuyo parece que fue uno de los nuestros. Uno de los grandes errores. Entonces fue una buena paradoja, ¿no? Bueno, acá terminan los dos primeros libros. Y empezamos con el último y el que nos reúne, ¿verdad? El libro 400, que es el que pudimos presentar la exposición en el Fotoclub de Montevideo. Ah, ¿no se escucha? Que pudimos presentar en el Fotoclub de Montevideo, gracias a la invitación. Habla de un incendio que se produjo el 1 de agosto del año 2004, en Asunción, en un supermercado. El día domingo estaba lleno de familias, donde muchas veces el único paseo que hay es ir al súper a comprar. Esta es la vista exterior del súper. Se produjo una explosión de las chimeneas de la cocina por acumulación de carbón. Y estaba toda la gente de compras adentro. Y el dueño dio la orden de que se cierren las puertas con candados para que la gente no se escape sin pagar. Eso es lo que dio el origen a tanta cantidad de muertes en 20 minutos, que la gente no pudo escapar. Y fue consumida por las llamas y por la intoxicación del humo. Entonces yo ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Jorge, para que cuente un poco cómo se nos ocurrió esta idea del libro. Bueno, el libro en realidad, como lo dice el prólogo de un compañero fotógrafo, Javier Medina, habla de tres miradas. En el libro aparecen solamente dos en imágenes, que son las de Jorge y las mías. Y en esas tres miradas hay tres situaciones diferentes. Jorge, como reportero de una agencia internacional de noticias, era un domingo, se suponía que iba a descansar, porque además no había fútbol ese día. Pero ve que sale humo, una chimenea, y de haber pensado, hay laburo. Se acabó el domingo. La otra mirada es la de una sobreviviente de la tragedia, donde permaneció durante 20 minutos con cuerpos carbonizados encima de ella, que fue lo que evitó que ella también sufiese daños. Y el relato de ella, obvio, es oral, porque todavía no se inventó el aparato que pueda decodificar imágenes que tiene ella en las neuronas y poderlas traducir a un papel, a un soporte que se pueda ver. Pero creo que no va a tardar mucho en que eso suceda. Y la tercera mirada es la mía, que es distinta porque es voluntaria, y es a partir de una especie de compulsión que yo tuve porque yo había trabajado en medios periodísticos de Paraguay, en diario, y ya hacía un tiempo que había dejado trabajar, no hacía fotoperiodismo, y a pesar de tener las cámaras cargadas y oír esa noticia, pensé, ¿qué hubiera que hacer? Si yo no trabajo ni para ningún medio. Yo después me venía a revelar rollos en blanco y negro y colgar niños carbonizados para decorar mi casa. Pero cuando yo iba con mi hija a la escuela, que es la escuela Artigas, que hay que pasar por el súper para llegar a la escuela, porque el súper está sobre la avenida Artigas de Asunción, mi hija me decía, ahí murió mi compañerita de tercero, ahí murió la prima de mi amiga, ahí murió el panchero. Yo salí al otro día a ser mandado y el que atendía a la despensa, y murió un licuabolaño. Quiere decir que había muerto toda la gente de un entorno de barrio y un entorno además afectivo, el caso de las compañeras de mi hija en la escuela. Digo, yo no puedo, lo único que puedo hacer, soy fotógrafo. Entonces tengo que animarme un año después y esta asignatura pendiente que me queda, que me queda como algo que, diferente a lo de él y diferente a lo de la sobreviviente que fue involuntaria porque podía haber ido o no a ese súper, lo mío era compulsivo. Entonces tampoco quería hacer algo que no tuviese que ver con mis sentimientos, quería una información diferente, más de piel, más... Es decir, por eso que yo no uso cámaras digitales, es decir, no fui a sacar fotos y a ver qué estaba sacando, todo lo contrario, una cámara Olga de plástico donde el visor no se sabe muy bien qué está sacando, pero hace clic y estás ahí en el lugar. Me costó mucho entrar porque era un panorama desolado, fierros torcidos, paredes con hollín, el patio de comida se había derrumbado y parecía una sala siniestra y el silencio, peor, porque el silencio me hacía oír cosas que llegaban de algún lado y que yo no sabía qué eran. Y eso que soy ateo y marxista. Pero había algo, una energía ahí adentro que me estaba llamando. Cuando me enteré que los fierros se retuercen a 1.200 grados de temperatura, digo, bueno, hubieron 400 paraguayos que soportan mucho calor, pero no tanto. después cuando vi un montón como un juguete de plástico y hollín, como una especie de hollín, me dijeron que había nueve desaparecidos y yo no sé si no estaba delante de los nueve desaparecidos porque era un polvo gris y como además no tocaba nada, no quería intervenir en nada, no quería participar en nada, parecía que tuviese 15 años, caminaba en puntita de pie, vengo, revelo ese domingo y las cámaras estas dan muchas imágenes misteriosas. Vi que algo tenía, pero que me faltaba. Volví a ir al otro domingo con otro rollo, el último que me quedaba 120 y volví a hacer fotos y no me convencía lo que tenía y después tuve que agarrar una Nikon porque tenía rollo 35 porque en Paraguay es muy difícil conseguir rollo blanco y negro y menos 120 y terminé el trabajo completándolo con las cámaras 35 milímetros. Y después que pasó un tiempo, yo dijo, pero esto, tener la foto, ¿qué hago con la foto? No tengo la catástrofe, tengo un requerimiento que venía de mi hija, que venía del barrio, pero ¿qué es esto? Entonces le digo a Sáenz, Sáenz, ¿qué te parece si entre el material tuyo, que es el hecho en sí mismo y el seguimiento a los juicios, a los culpables, las manifestaciones que hubieron, todo lo que pasó después, los entierros, los velorios, que él lo cubrió todo, se suma al trabajo mío, que es más bien, no es fotoperiodismo, es más bien conceptual y le pedimos a la sobreviviente si nos puede dar un testimonio, cosa que ella no se lo dio a ningún medio local y dijo, para esto sí. Y ahí contó el relato de cómo pasó esos 20 minutos que están en el libro, que está ahí en el lugar donde se venden los libros, está el relato de ella, pero seguro, no están las imágenes. Entonces el proyecto se presentó al Fondo de Cultura de Paraguay, que da fondos para gestiones culturales y lo aprobaron y el libro fue presentado en el aniversario del 1 de agosto y simbólicamente entregamos 400 libros a los 400 familiares de las víctimas. Y después el libro no le dimos ninguna difusión de trascendencia comercial y en Paraguay era medio paradójico que un libro de un siniestro paraguayo la iniciativa del libro haya estado de un argentino y de un uruguayo que a pesar de que estamos muy integrados a la sociedad paraguaya que somos parte del movimiento fotográfico del Paraguay la verdad es que suena medio extraño ¿no? Pero bueno el libro fue un hecho y a mí me pareció que era poco suficiente mi aporte al libro porque Sáenz había estado en los días más densos el día ese la otra chica había estado con cadáveres arriba y yo lo que estaba haciendo eran fotos entonces como no me pareció suficiente mi esfuerzo había llevado unas plumas de gaviota de mi rancho de acá del Baniario que las uso para escribir y entonces escribí los 400 nombres con plumas de gaviota que fue tal vez el gesto que más me hizo sentir porque me llevó mucho rato días me llevó y bueno ese es el libro que además la característica que tiene que es un libro que tiene dos tapas tiene una tapa que es la blanca y negro con mi trabajo y una tapa color de Sáenz que toda la parte diríamos de fotoperiodismo se abre de un lado o del otro un libro entero de esto capaz que era fuerte un libro entero de mi trabajo capaz que era aburrido entonces creo que en la síntesis logramos un libro digno que mantiene en la memoria de los paraguayos y ahora de la gente que está acá un siniestro que obvio hay gran responsabilidad de la justicia corrupta que todavía reina en todos los países de acá de América nada más gracias aplausos 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 aplausos